10 alimentos básicos cuestan más en la última semana, entre estos el pollo entero, la pierna de pollo, los huevos grandes y medianos, el queso seco y la chiltoma. El arroz 70-30, la libra 16 córdobas con 93 centavos. El azúcar, la libra 14 córdobas con 17 centavos. Los frijoles rojos, la libra 32 córdobas con 67 centavos. El aceite sellado, el litro 93 córdobas con 20 centavos. El aceite de granel, el litro 56 córdobas con 46 centavos, precio promedio. La posta de res, la libra 118 córdobas con 40 centavos. La pierna con muslo, la libra 47 córdobas con 60 centavos. La pechuga, la libra 70 córdobas con 7 centavos. Por su parte, tres alimentos bajaron sus precios tales como el maíz blanco, el plátano y el pan. Y los productos del mar se mantuvieron estables. La canasta básica tiene un costo por mes de 16.019 córdobas correspondiente para una familia de seis integrantes con dos niños incluidos, según cifras del INDEC. Para TV Noticias, Carlos Daniel Carquín.